Hola, hola para todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero continuar con las lecturas comentadas que había iniciado hace unas semanas atrás y que he venido subiendo en diferentes videos del libro Lecciones de Estoicismo de el filósofo John Sellars, Filosofía Antigua para la Vida Moderna. Y el día de hoy nos tocaría trabajar el capítulo o el apartado número 5 que se titula Nuestro Lugar en la Naturaleza. Entonces, sin más voy a comenzar. Comparada con la de Séneca, la vida de Marco Aurelio transcurrió más o menos sin contratiempos. Su padre murió cuando era muy joven aún, pero la familia imperial lo adoptó en su adolescencia y terminó convirtiéndose en emperador en el 161 de nuestra era, un mes antes de cumplir 40 años. Permaneció en el cargo hasta su muerte acaecida en el 180. Su reinado se considera como uno de los mejores periodos de la historia imperial de Roma, aunque él pasase casi todo el tiempo batallando en la periferia del imperio con el fin de apuntalar sus fronteras. Hacia el final de su vida, mientras se encontraba guerreando en Germania, cerca de la actual Viena, Marco Aurelio empezó a registrar en un cuaderno sus intentos de asimilar las experiencias cotidianas y de prepararse para las futuras. Desde que se imprimieron por primera vez a finales del siglo XVI, sus meditaciones han contado con innumerables lectores, desde Federico el Grande hasta Bill Clinton. Pero no solo han servido de ayuda a grandes líderes como Marco Aurelio, abrumados por el peso de su responsabilidad. Cualquiera puede hallar inspiración en este libro, como aquel joven que un día me escribió. Tengo 23 años, la vida es dura y enrevesada. No sé qué quiero ser ni hacer. Las meditaciones me han ayudado muchísimo. No es sino uno de los muchos que han sacado provecho de la lectura de este libro o han salvado sus vidas gracias a él. Y creo que esto sucede entre otros motivos, porque los lectores se identifican con el autor, un ser demasiado humano, que tiene que vérselas con las presiones de la vida diaria, con las responsabilidades derivadas de su trabajo y con las reuniones sociales. Marco Aurelio podría muy bien haberse mostrado como un emperador romano en busca de una reputación, como sabio filósofo estoico. Pero lo que uno se encuentra en las meditaciones no es más que a un hombre a punto de entrar en la belleza, que hace todo lo que puede para sobrellevar las exigencias de la vida. Uno de los temas transversales de las meditaciones es el del destino. Esto nos retrotrae de inmediato a las inquietudes de Epicteto sobre el control. Marco había leído las disertaciones en su juventud y la influencia de ésta se dejaba ver claramente en sus escritos. Pero mientras que Epicteto centra su atención en lo interno, en lo que podemos controlar, Marco Aurelio mira hacia afuera, contempla la inmensidad que nos supera y que se nos escapa. Una y otra vez reflexiona sobre su vida como si ésta fuese un minúsculo instante en la vastedad del tiempo, y su cuerpo una mota de polvo en la vastedad del universo. ¿Qué pequeña parte del tiempo ilimitado y abismal se nos ha asignado a cada uno? Pues rapidísimamente se desvanece en la eternidad. ¿Y qué pequeña parte del conjunto de la sustancia y qué ínfima también del conjunto del alma? ¿Y en qué diminuto terrón del conjunto de la Tierra te arrastras? En otra parte, Marco Aurelio imagina que contempla la Tierra desde afuera, a una gran altitud, como lo hacen los astronautas, y ve lo diminuto que es cada país, lo ínfimas que son las grandes ciudades. En cuanto a sus habitantes, cuyas vidas están repletas de preocupaciones e inquietudes, no son nada, prácticamente nada, vistos desde allí, desde una perspectiva cósmica. Desde semejante atalaya, parece como si no le importáramos gran cosa al universo, ¿y por qué deberíamos importarla? Pero ese no es en rigor el punto de vista de los estoicos. Ellos no creen que la naturaleza sea una simple masa de materia y movimiento que sea indiferente a todo. Recordemos que en el capítulo anterior, Séneca hablaba de ella como si la controlase una divinidad paterna. El punto de vista oficial del estoicismo es que en la naturaleza existe un principio racional, responsable de su orden y de su movimiento. A este principio lo llamaban Dios, Zeus, por influencia de los griegos. Pero este Dios no es una persona ni algo sobrenatural, sino simplemente naturaleza. La naturaleza no es ciega ni caótica, sino bella y ordenada, con sus propios ritmos y sus propios patrones. No está formada por materia muerta, es un solo organismo vivo del que todos nosotros formamos parte. Si esto no parece concordar mucho con lo que la ciencia moderna nos dice, acerca del mundo natural, echemos un vistazo a la hipótesis de Gaia. Propuesta por James Locke-Locke. Esta teoría se basa en la idea de que se comprende mejor a la Tierra si se la concibe como un único sistema vivo, que incluye no solo la materia orgánica, sino también la materia inorgánica, la roca, la atmósfera y demás. Es un error intentar comprender los organismos, como las plantas y los animales, separándolos de todo lo demás. Esta biosfera unitaria y única se regula a sí misma, y actúa, por así decir, en su propio beneficio. Locke-Locke la define con las siguientes palabras, se abre en comillas, una entidad compleja que involucra la biosfera terrestre, la atmósfera, los océanos y la Tierra. La totalidad constituye un sistema de retroalimentación, o cibernético, que busca un entorno físico y químico óptimo para la vida en el planeta. Cierro comillas. Como todas las teorías científicas, ésta se propone dar la mejor explicación posible de las evidencias de que disponemos, la de que una especie de principio organizador, que forma parte de la naturaleza, actúa en pro de la vida. Se lo puede denunciar con términos científicos, técnicos, como un sistema cibernético, o nombrar más poéticamente como Gaia. La visión estoica de la naturaleza tiene mucho en común con esta teoría científica de finales del siglo XX, a la que a veces se describe con términos exclusivamente científicos de la física y otras con los de la teología griega. Para los estoicos, Dios y naturaleza no son más que dos nombres diferentes de un mismo organismo vivo, que abarca todas las cosas. La naturaleza que conciben los estoicos es un organismo inteligente gobernado por el destino. Para ellos, el destino no es más que una cadena de causas. Al mundo natural nos gobiernan las causas y los efectos, y eso es lo que los físicos intentan describir y comprender. Para los estoicos como Marco Aurelio, aceptar el destino o el determinismo de las causas es fundamental. Ya no se trata sólo de que ciertas cosas escapen a nuestro control, sino de que no podría ser de ningún otro modo. Puedo reconocer que no tenía control alguno sobre el resultado de ciertos acontecimientos. Claro, después de haber deseado todo el tiempo que no fuese tal como ha sido. Pero los estoicos insistirán en que no sólo no estaba bajo mi control, sino que no podría haber sido de otra manera, dadas las diversas causas que estaban en juego en el momento en el que se produjo. Esto empieza a sonar un poco fatalista. ¿Qué podemos nosotros, insignificantes motas de polvo, contra las todopoderoso fuerzas que moldean el mundo? Pero no es así para nada. Los estoicos no defendían ese tipo de pasividad. Nuestras acciones pueden influir, pueden marcar la diferencia. Pueden ser en sí mismas causas que entran en juego y determinan el resultado de los acontecimientos. Como escribió un antiguo maestro, el destino actúa a través de nosotros. Nosotros mismos contribuimos al destino y formamos parte del inmenso mundo natural gobernado por él. Pero eso no modifica el hecho de que el resultado de un acontecimiento, dadas las causas que lo determinan, no podría haber sido diferente. Es absurdo, pues, desear que las cosas hubieran sido de otro modo. Marco Aurelio lo expresa así. A la naturaleza que todo lo da y lo recobra, dice el hombre educado y respetuoso, dame lo que quieras, recobra lo que quieras. Y esto lo dice, no envalentonado, sino únicamente por sumisión y benevolencia con ella. Bueno, aquí tenemos entonces, voy a parar un momentico para mostrar, para decir que lo que están planteando los estoicos es que el destino para ellos es entendido como causas y efectos necesarios, que no podemos nosotros simplemente modificar o no podemos simplemente decir que pudieron haber sido de otra forma y que los actos humanos se relacionan con el destino. Para los estoicos, pensar sobre el destino es fundamental para remediar los efectos de la adversidad, ya que aceptar los acontecimientos desagradables supone reconocer que tenían que ocurrir. En cuanto hayamos comprendido que algo era inevitable, veremos que lamentarse no tiene sentido, que lo único que se consigue con ello es generar más angustia y que lo único que demostramos al hacerlo es nuestra incapacidad para entender cómo funciona el mundo. Entonces aquí básicamente se está hablando de la famosa aceptación del destino que plantean los estoicos. Marco Aurelio se centra en aspectos distintos de lo que ya hemos visto en Seneca. Mientras que éste subraya el orden providencial que gobierna la naturaleza, a Marco Aurelio me le preocupa más la inevitabilidad de los sucesos. En numerosos pasajes de sus meditaciones muestra una actitud agnóstica con respecto a si la naturaleza es un sistema racional, providencial o simplemente un cúmulo aleatorio de átomos chocando entre sí en un vacío infinito. Él no es un físico y sus obligaciones como emperador apenas le dejan tiempo para investigar el asunto con exhaustividad. En cualquier caso, y en vista de que sus propósitos eran más bien prácticos, no importa mucho. ¿Qué más da que la naturaleza esté regida por la divina providencia, que sea un sistema cibernético, de retroalimentación o un puro destino ciego? Nuestra respuesta debe ser siempre la misma, aceptar lo que ocurre y responder ante ello lo mejor que podamos. Marco Aurelio le da vuelta a esto en diversos pasajes de las meditaciones, escritos en días distintos con estados de ánimo distintos y a la luz de distintos acontecimientos de su vida. Finalmente lo expresa con total claridad. Nos dice Marco Aurelio, la naturaleza universal emprendió la creación del mundo y ahora o todo lo que sucede se produce por consecuencia o es irracional incluso lo más sobresaliente, objetivo hacia el cual el guía del mundo dirige su impulso propio. El recuerdo de este pensamiento te hará, en muchos aspectos, más sereno. Este o no la naturaleza organizada providencialmente para beneficiarnos, como afirmaba Séneca, comprender que existe al menos algún tipo de orden y razón para lo que ocurre nos ayuda a salir adelante, piensa Marco Aurelio. Hay siempre alguna razón para lo que ocurre, incluso si esto último no es más que la consecuencia inevitable de un estado de cosas preexistente combinado con las leyes de la física. Y hay otros aspectos del mundo físico a los que debemos prestar mucha atención en nuestro día a día, según Marco Aurelio. Vale la pena citar completo el siguiente pasaje de las meditaciones. Adquiere un método para contemplar cómo todas las cosas se transforman, unas en otras, y sin cesar, aplícate y ejercítate en este punto particular. Porque nada es tan apto para infundir magnanimidad. Se ha despojado de su cuerpo y después de concluir que cuanto antes debería abandonar todas estas cosas y alejarse de los hombres, se entrega enteramente a la justicia en las actividades que dependen de él y a la naturaleza del conjunto universal y los demás sucesos. ¿Qué se dirá de él o qué se imaginará o qué se hará contra él? No se le ocurre pensarlo. Se conforma con estas dos cosas. Hacer con rectitud lo que actualmente le ocupa y amar la parte que ahora se le asigna, renunciando a toda actividad y a todo afán. Y no quiere más que cumplir con rectitud según la ley y seguir a Dios que marcha por el recto camino. La lección que se nos da aquí es que no somos más que naturaleza. Estamos sujetos a sus poderosas fuerzas. Sus movimientos nos arrastran y no gozaremos jamás de una vida armoniosa hasta que comprendamos esto plenamente. Bueno, aquí finaliza la lectura y pues quise dejar un comentario para el final que sería básicamente el siguiente. Independientemente de si esté uno de acuerdo con la concepción de la naturaleza o de ciertas cosas que pensaban los estoicos acerca de que la naturaleza y el cosmos tienen un orden racional y todo esto, yo diría que lo más importante que tenemos o que debemos rescatar aquí de esta visión de los estoicos acerca de la naturaleza es precisamente el entenderla como algo, digamos, que comparte o que tiene un valor divino, por así decirlo. Que me parece a mí que puede ser algo bastante valioso en vista de que estamos viviendo en un mundo en el cual el planeta, la tierra, la naturaleza misma son vistas bajo los valores económicos del mundo capitalista en el cual estamos viviendo. Valores que la despojan de esos elementos o de esas valoraciones sagradas, divinas que, digamos, que tenían no solamente los estoicos sino que han tenido muchas sociedades humanas y que en razón del positivismo y del mundo gobernado precisamente por las formas de vida económicas que tenemos me están interrumpiendo ahí por las formas de vida que tenemos actualmente digamos que no nos permiten ver la naturaleza ver el mundo, ver la tierra bajo otros aspectos completamente diferentes y ahí creo yo que los estoicos tienen mucho que enseñarnos en el sentido de mostrar que la naturaleza forma parte de nosotros que nosotros no somos ajenos a ella y que debemos estar en armonía con la naturaleza para poder vivir de la mejor manera posible algo que creo yo se hace fundamental ante las situaciones que estamos viviendo actualmente con las crisis que estamos atravesando entre ellas pues obviamente la crisis del clima y de la destrucción del planeta les agradezco muchísimo su atención y espero que les haya gustado un feliz día para todos